Este es el testimonio de sus compañeros que impotentes presenciaron el ataque. Probablemente sea el tiburón más grande que haya visto. Vi la cabeza del tiburón sobre su piel. Lo primero que pensé fue, alguien se está muriendo. A pesar de la gravedad de sus heridas y de la pérdida de sangre, Heather Boswell lucha por librarse del peligroso animal. Todo comenzó en aguas chilenas, en el océano Pacífico. La tripulación del Discovery, barco de investigación oceanográfico, decide tomarse un baño. En pocos minutos, la calma se convierte en una pesadilla. La amenazante aleta de un tiburón asoma a la superficie. Los bañistas rápidamente se ponen a salvo. Falta Heather. Todo el nerviosismo y la conmoción se centró en Heather. La gente gritaba, sacalda de ahí, sacalda de ahí. Su piel resbalaba por la loción solar y seguimos intentando rescatarla. Echamos un verdadero pulso al tiburón al intentar sacarla del agua e izarla hasta el barco. Cuando llegué vi que había mucha sangre, pensé que nadie podía sobrevivir. La agarramos. No pesaba mucho. Conseguimos subirla al barco fácilmente. En ese momento vi que le faltaba una pierna. Perdió el 50% de los fluidos corporales. Fue todo un reto que duró varias horas. La perdí y la recuperé siete veces y tuve que administrarle oxígeno. Nunca antes había visto tamaña destrucción causada por un tiburón. Si no hubiera tenido 19 años y no hubiera sido una luchadora, habría muerto. El valor de Header y sus ganas de vivir lograron el milagro. Me volví y vi dónde se encontraba. Tenía miedo de que me mordieran los brazos u otra parte del cuerpo. Por eso me di la vuelta y el tiburón comenzó a morderme la pierna. Estaba terrorizada. Me pasaban un montón de cosas por la cabeza. Me estaba mordiendo la pierna. Era la misma sensación que la que sientes cuando un cachorro te muerde el dedo y no te duele. Pensé que iba a morir cuando me lanzaba de un lado a otro fuera del agua. Solo podía pensar, bueno, puedo tragar agua y ahogarme o dejar lo que me coma. No recuerdo a Marca agarrándome. Solo sé que me sujetaba y que el tiburón también me tenía sujeta. Ellos tiraron de mí y mi pierna se fue. Y en el bote vi que me faltaba la pierna. Y solo pude decir, Dios mío, Dios mío. Header camina ahora con una pierna ortopédica. No puedo seguir pensando en que he perdido la pierna. No me iba a ayudar. Tenía que afrontarlo y seguir adelante. Header tiene una gran tenacidad. Creo que es una mujer increíble. No puedo creer lo que le pasó. Yo habría muerto. Pese a la traumática experiencia vivida, Header no ha perdido la pasión por la aventura ni su afición a nadar en el mar.